en principio me interesa ahora mismo la vara porque en este parche en el siguiente ya no pero en este parche es el ítem con mejor evolución en el early game vale ya sabéis que buscamos vacío buscamos cazadores buscamos en principio nobles hagamos lo que hagamos este va a ser un ítem muy bueno para trabajar varias cosas nos da pie por ejemplo al luden que es un ítem bastante bueno ahora mismo con lucian en el siguiente parche no lo será porque la habilidad de lucian escalará con velocidad de ataque y no con poder de habilidad por ejemplo también nos da pie a un morelo con garen campeones como garen etcétera y también bueno pues eso en general es es un ítem súper súper bueno también nos da pie a una ginso para posibles cazadores etcétera y luego para pistoleros una ginso con jinx sería genial con lo cual es probablemente el mejor ítem para pillar de primer ítem en el carrusel vale entonces bueno básicamente eso vale me salen nobles y salvaje cambia formas voy a vender aquí voy a sacar toda la tienda porque está muy bien mirad que me dan caballeros me dan pie a evolucionar a nobles ya vale podríamos tirar por ahí también cojo la doble ni aline sal a la tercera le meto una ginso ni aline con 15 en el early es ganar las primeras 10 partidas a ver si esta gente no me da oro ya me han dado oro en la primera ronda no me salvo del oro y me dan casi siempre oro estoy frustrado con eso la partida que me dan buenos ítems la gano siempre en las primeras rondas los ítems por ciento van perdiendo relevancia conforme hacen parches cuando salió este juego la itemización era la única clave para ganar os lo digo completamente en serio y la suerte mira oro ahora los ítems son muy importantes pero no tanto como al principio hay otros factores ha mejorado mucho las inercias y tal vale tenemos la nobleza ya para después le daríamos a la f meteríamos a esta señora y tendríamos nobles pero pero poco más voy a sacarme esto igualmente ahora por ejemplo si me saliera yo que sé me salen los del vacío me puedo ir a vacío salvaje salvaje peleadores con reksai y este y el warwick de peleadores meto salvaje con ni alí y meto vacío con casa din etcétera vale si soy manute hola después me olvida saludar bueno vamos a ver si esta gente deja de darme oro si me dan oro tampoco pasa nada vamos a ganar igual pero prefiero sinceramente que me den algún ítem vale esto es un luden si me sale un lucian ahora mismo mira y esto es un morelo perfecto vamos a ver me salió esto también me salió warwick a ver cómo trabajo esto porque igual igual dejo los nobles para otro momento no mierda creo que voy a ir así ahora mismo y el morelo se vamos a poner a garen ya solo porque es el early luego ya veremos lo que hacemos vale esa doble tristana me gustaría sacarla pero es imposible luego voy a trabajar nobles casi seguro vale bueno garen no ha llegado a girar todavía en principio este pvp está ganado ya que no me importa esa cara este me gustan más las tristanas podría venderlos y pilar las dos tristanas pero bueno voy a sacarla al graves ya sabéis que en los primeros compases de la partida interesa más en los niveles 2 que hacer buenas sinergias luego no es tanto así vale vale el segundo garen está bien vamos a dejar esto tal cual sinceramente supongo que puedo perder esta ronda tampoco puedo hacer mucho más puede esperar y luego ni al y la acabaremos sacando vale del setup en principio bueno depende de lo que me den aquí cambia forma es algo que no trabajo y el ise ahora mismo tampoco el ise está fatal bajo mi punto de vista no se debe comprar este campeón o sea yo lo descarto por completo vale esto está ganado está pusiéndome con ítems aún así no le va a servir de nada por composición el garen se va a triturar bueno no sé si se va a llegar a girar vale a ver porque le está metiendo todo el focus vale bueno ha girado regular aplica igualmente la quemadura que es lo importante aquí y bueno yo me voy a curar al final pues vamos a acabar con este tío yo no hubiera puseado la verdad vale pillamos 10 de oro pero debería pillar a este señor también con lo cual espero ganar esta ronda si no ganas esta ronda lo que haría sería vender un graves pillar bolibear no es tontería y cambiar el planteamiento a peleadores tampoco sería tontería voy a pillarlo y ahora pienso igual si me interesa pillar peleadores me hago una frontlane super fuerte ahora mismo entonces cogería este también y paso de los nobles depende de la siguiente tienda como siempre digo no elijáis a lo que vais a jugar hasta que no pase la fase de golems vale esto está perdido aquí voy a perder la posible racha jo se me ha salido al escritorio tío esto que cojones se me ha salido al escritorio no sé por qué este juego voy a pasar de los 10 de oro porque puedo que trabaje ahora mismo peleadores que este bolibear entra muy bien vale entonces pensando en eso fijaos otro bolibear en este carrusel está lucian con espátula voy a coger a bolibear ahora tomo decisiones ya digo hasta la fase de golems no voy a determinar si voy a jugar nobles o voy a jugar peleadores pero aunque he empezado con tres nobles muy rápido luego no me ha vuelto a salir un solo noble y me están saliendo pues eso el warwick lo tengo ya subido mirad este garen es importantísimo ahora mismo tengo muy buena composición y además puedo subir y meter al bolibear y puedo hacer un bolibear luden pero eso no me interesa evidentemente solo con esto mirad que front lane más rica tengo eh y me sale otro peleador pues creo que van a ir por ahí los tiros chicos todavía no lo voy a decidir después de golems lo decido pero todo apunta a que voy a hacer un cambio esto lo voy a sacar también todo apunta a que voy a hacer un cambio hacia hacia eso eh hacia peleadores es muy importante esperar a eso hasta la fase de golems para definir vale luego ya a partir de la fase de golems ya tienes que empezar a buscar sinergias hasta la fase de golems yo en mi experiencia lo que veo es que es más relevante los niveles que tengas fuera o sea gente de nivel 2 antes que antes que sinergias luego ya no vale dios warwick suprime a esa señora ya igualmente no la puedo ganar eh no la puedo ganar me los va a estallar mira 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 esta OP tío tiene el ítem adecuado esta OP tenía el buffo de nobles pues le ha tocado todo y nuevamente me dan esto posibilidad de trabajar nobles la voy a descartar ya estoy a punto de esta ronda podría vender a graves pero es que fijaos podría hacer nobles pistoleros con esto pero es que igualmente no me interesa o sea voy a buscar el peleador 4 vale yo creo entonces son 3 4 5 6 y 3 9 vale si gano esta ronda me pongo con 10 ya he decidido lo que voy a jugar vale igualmente al garen lo voy a mantener este es el tío le ha puesto unos soji navarus y una ginso a ver si tenemos que llegar pronto a él porque si no nos revienta vamos igualmente no puede ganar esto eh fíjate el daño que hace tío pues igual si lo gana eh ostras si ahora tenemos que pasar por todas las arañas creo que lo va a ganar eh creo que si lo va a ganar no contaba yo con esas arañitas tío va a tirar 80 habilidades y nos estalla ojo ni alí nada imposible pues que vendo al garen 10 de oro ojo contaba con ganar esto y no lo he ganado la verdad me interesa otro peleador ahora mismo o sea no tengo prisa voy a esperar a después de estos para buscarlo pero me interesa otro peleador así voy a ir al garen ahora mismo le mantengo por efectividad ok como veis se le han estallado bastante pronto ahora mismo el morelo va a ir a parar a B 100% vale B con morelo es godlike y bueno pues buscaremos algún algún carry para el equipo joder con el oro tío lo bueno es que con el morelo no se curan han dado oro es que rabia bueno pillamos dos de oro por intereses vale bueno todavía no hago la transición no la voy a forzar si gano esto me pongo en 30 de oro está bien y esto ahora mismo no me interesa nada o sea quizá a Lissandra si me interesa bueno si pierdo cojo a Lissandra vale este tío lleva un doble guinso y otra vez la suerte del buffo de nobles en Bain que ahora es nivel 2 esto está perdido no se puede hacer nada bueno pues se ha hecho lo que se ha podido voy a pillar esta vale me salió el cuarto peleador motivo del cual procedo a pusear y ahora mismo lo que voy a hacer es sacrificar al Garen ya no evidentemente no sacrificaría a este en todo caso dejaría al Garen Morelo el Morelo luego se lo pasaremos a B cuando necesite el slot y lo que debería hacer ahora es buscar una sinergia como pistoleros o algo así vale voy a dejar esto aquí de momento podría hacer Garen por Lissandra bueno esto lo voy a ganar con lo cual voy a pillar 20 de oro podría hacer Garen por Lissandra y yo Glacial Gélido vamos y a partir de desarrollo posibilidad elementalistas que ahora mismo me sale por ejemplo un Brand y voy de cabeza fijaos me dan otra Lissandra como diciendo Manute valoralo lo hacemos vamos a perder bastante potencial de daño pero creo que va a ser Worth venga tú te vas al pozo Morelo para B que se va a esquinar ahora y fijaos le voy a quitar esto a Boliviar vale vamos a poner vamos a hacer un Luden y se lo vamos a poner a Lissandra yo creo sí se va a poner a Lissandra vale nos quedamos así de momento 30 de oro vamos a pillar 3 de interés está bien en general y bueno esta en principio la debería ganar vamos a ver Lissandra con su Luden a ver el daño que hace pues ha hecho una mierda vale el Morelo ya aplica por todo donde pasa vi voy a perder esto vale vi ha tirado muy mal la R la tengo que posicionar de otra manera creo se van a quedar 4 con vida no me lo puedo creer que mala suerte que mala suerte tío claro que lo coge como no lo va a coger un chocas en este carrusel es bastante early hay que cogerlo el Brand con Lágrima estaba cogido no lo he visto la verdad bien bueno esta la hemos subido de nivel la voy a dejar aquí y bueno fijaos me sale Lissandra ultra worth it voy a esperar vale 37 de oro si gano vendo a estos dos y ya veremos a ver que busco oh my god hashtag bueno no pasa nada ahora mismo lo que me gustaría es que me tocase Jinx lo antes posible esto en principio está ya ganado quiero ver el daño de Vi y como aplica el Morelo es importantísimo ese Morelito es buenísimo Vi con Morelo es fijaos 3k voy a vender esto para los 40 y ahora si me sale un Brand replanteo si no me sale un Brand buscaría la Jinx y voy directo a por eso vale Sejuani es mejor que Lissandra estoy completamente de acuerdo pero Lissandra me da posibilidad de evolucionar elementalista que con esta compo es mucho más óptimo vale mirad me entró esto me entró esto y bueno pues ahora mismo esto es worth así simplemente vamos a dejarlo así estos los tengo que separar vale este tío tiene economía perfecta motivo por el cual deberíamos ganarle tiene está está fijaos esto está muy bien para hacer economía que es apostar todas las cartas en un en un campeón de tal manera que si ese campeón aguanta pues se hace las rondas en este caso no va a ser así vale pero está muy bien probablemente le corta una racha de victorias ahí y ahora va a tener que empezar a quemar economía si quiere mantenerse si me sale Brand ahora ya digo giro hacia elementalismo y si no busco Jinx busco Jinx me da gestech y sería mi carry pues quería ponerle ítems a ella vamos a ver vale me salió Jinx pues ahora mismo sin pusear esto es worth vale sin pusear pero me gustaría pusear quizá voy a esperar vendería Blizzcrank para los 50 de oro si estos no me dan oro que espero que me den muchos ítems para mi Jinx probablemente en la siguiente suba de nivel y gaste lo que gaste y meta otra vez a Nidalee vale porque Nidalee ahora mismo sigue siendo bastante efectiva me da salvajes y todo eso vale Jinx está OP y no la han nerfeado en el parche que por cierto el parche entra esta noche vale dos ítems me valen para Jinx la realidad es que sí pero no son óptimos o sea el arco curvo sí la lágrima no vale pues voy a pensar ah no he vendido a este se me ha olvidado mierda tío ahí he perdido uno de oro vale igualmente voy a hacer esto de momento puedo buscar 6 peleadores si me sale Rek'Sai esto sería bastante importante Lissandra ya no la voy a coger más porque no la quiero más de nivel 2 y de momento lo que voy a hacer es esto aquí y esto en principio a Lissandra o quizá a Abby se va a poner a Abby y le hago un silencio vale luego veremos a ver cómo funciona eso ha sido un poco probar vale el geste que viene aplicado en principio esto debería estar ganado vamos a ver tiene todas las unidades de nivel 2 pero yo tengo a mi Jinx tiene que morir muy rápido pinchos de chocas son buenos vale muere uno Jinx coge velocidad de ataque va a morir Garen Jinx se transforma empieza la fiesta de Jinx y eso que todavía no tiene ítems pero bueno pues es muy fuerte igual solo ha hecho 1000 de daño es que tengo una front lane buenísima fijaos Lissandra que evidentemente no la he cambiado por Sejuani por las posibilidades que tengo con ella pues me está dando un muy buen resultado con ese Luden Sejuani y Luden no es tan buena porque Sejuani tarda en castear su R esto lo voy a coger en principio voy a coger todos los peleadores que me salgan independientemente de si los tengo al 2 al 3 o qué y voy a mantenerme así tengo prioridad de partida estoy bueno estoy arriba es una partida bastante empatada el más bajo tiene 40 y el más alto 80 eso quiere decir que cualquiera puede ganar esta partida vale este es el tío de Lucian desactivamos los objetos esto está ganado en principio lleva protector igual tardo en alcanzarle pero creo que está ganado fijaos como como lo que ha hecho Biai fijaos lo que ha hecho Biai que barbaridad que cosa más bonita lleva Lucian espadachín me ha matado a mi Jinx pero bueno en principio yo creo que no va a poder matar a 5 más espero congelado pinchado y mandado al pozo me ha costado Paco empieza a quemar tu economía que te vas al pozo me dan un Kennen nivel 2 super bonito pero claro ahora mismo como metería al Kennen o sea la manera de meter elementalismo es básicamente pusear un nivel me tenía que salir Brandt quito a esta señora meto a Kennen y meto Brandt o a Nibia me vale también vale pero en principio es lo único que me importa de aquí no voy a coger absolutamente nada voy a coger a este por denegar Lucians a ese tío muchas veces si tenéis un rival y veis que apuesta a un solo campeón y decís este va a ser mi rival en partida si apuesta a un solo campeón comprad ese campeón vale para que no le salgan para quitarle opciones de que salga bueno esta es la típica que podemos perder mirad lo que hace Biai mirad lo que hace Biai pum 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 la verdad es que ha hecho una mierda no ha aplicado no sé por qué no ha aplicado el morelo bueno a ver bueno solo me como el daño de 3 no está tan mal creo que no sé porque Biai no ha aplicado el morelo a nadie solo al target ha sido raro eso ha hecho poquísimo esta Biai así como normalmente suele reventar esta vez no ha hecho nada bueno vamos a ver jo no hay poder de habilidad quería hacer una Guinsoo a Jinx hay espátula para Jinx eso está bien también está Anivia es que Anivia esa Anivia me da me da el combo Anivia con la armadura que no me vale para nada pero me da el combo puseo y soy inmortal les he hecho para atrás protejo a Jinx y con el golem no van a poder hacer nada si me dejan Anivia la cojo en 6 segundos veremos 4 vale Anivia es mía ya ya no me la puede quitar porque viene hacia mi salimos los dos vale pues eso es lo que voy a hacer voy a pusear y vamos a ver Lissandra está haciendo top daño curiosamente y ahora ya con elementalismo y todo eso va a ser bastante bonito entonces como digo ahora mismo lo que tengo que hacer es lo siguiente me gasto economía esta se va meto aquí echamos para atrás esta Anivia se va a ir para acá yo creo en principio iría así y podría buscar pistoleros por si luego tengo que meter combo de pistoleros vale muy buen geste que ha aplicado sale el golem y empieza la fiesta ahora mismo la verdad vale y bien aplicado el modelo por parte de B fijaos que diferencia comparado con antes y que buen combo tenemos ahora a mi la diferencia entre concentrarse en una partida y estar hablando de chill como antes este tío ha gastado toda su economía si bien yo he poseado él ha poseado más pues ahora mismo peleador 4 va a ser lo que nos vamos a quedar porque me interesa más que 6 peleadores me interesa más 4 peleadores y elementalismo lo que voy a intentar es ahorrar ahora para meter a Miss Fortune y probablemente si me saliese otra vía nivel 2 o sea 2 bits más porque ya tengo una le quitaría estos ítems le pondría el silencio a Jinx y le morelo a Kennen que por cierto estoy por sacarlo no es que lo voy a dejar aquí atrás de momento me cago bastante que esta Nibia tenga armadura porque debería meterla aquí ahora mismo bastante useless de la tienda no voy a coger absolutamente nada voy a seguir ahorrando si gano vendo a este pido 30 de oro vale gestec muy bien aplicado a ver cuánto tardamos en pasar por alto a ese Darius que es la clave para que Jinx se transforme mi Jinx ahora mismo es bastante mediocre vale muy bien ese Luden y esta congelación por parte de Lissandra la R de Kennen Jinx empieza la transformación fijaos que bonito combo que bonito combo Jinx transforma muy tarde Jinx ahora mismo es inútil de momento pero me da igual no es mi condición de victoria ahora mismo tengo una frontlane brutal y vi con Morelo no defrauda salvo antes que no sé que ha pasado no defrauda vale ronda de ahorrar hey no he vendido al Blitzcrank soy idiota soy un poco idiota voy a hacer así aquí por ejemplo variaciones que tenemos con el último con el último slot es o hacer gélidos cuatro gélidos o hacer pistoleros salvaje nunca interesaría bajo mi punto de vista gélido a no ser que juguemos contra cazadores tampoco interesaría si juguéramos contra cazadores las últimas partidas entonces si si no metemos pistoleros vale es bastante más eficaz el elementalismo es que está realmente OP elementalistas por lo menos más que estar OP es que es divertido de jugar vale este ítem para Jinx no es óptimo vale la espada de los dioses pero puede estar divertido la verdad es que me apetece un montón vender a B tengo que seguir ahorrando dinero hasta poder meter allí a Miss Fortune me va a dar como de pistoleros etcétera mi idea es igualmente voy a poner esto aquí o no espera porque es que si me toca una barra de portabilidad se le pondría a hacer un morelo para chogando pero también puedo hacer una guinso para Jinx con lo cual voy a ponerle esto aquí igualmente joder me grabaron a Jinx pero me da igual creo que puedo ganar vale este tío está jugando peleadores pero fijaos aquí mi morelo lo importante que es vale como ha cortado las curaciones ahí en medio de todos y aparte de que había hecho 3000 de daño lo cual es una auténtica barbaridad ha hecho que ellos no puedan desarrollar su potencial vale ha marcado la diferencia el morelo en B lo importante que es el morelo en B vale una B más para replantear estos ítems tenemos 50 de oro en la siguiente ronda podríamos subir de nivel pero no sé igual sube de espacio vamos a ver como está la tabla fijaos la partida es bastante pareja hemos tomado prioridad de partida y bueno pues este señor se ha ido al pozo ya una partida bastante bastante empatada una partida bastante pareja pero vamos no creo que me pueda ganar nadie ahora mismo es muy raro muy bien aplicado este que el golem sale un poco de lado no pasa nada igualmente voy aplicando el morelo es que mirad es que es brutal vale había muerto vamos a ver mi Kenen tiene que solucionar ahí vale se les ha muerto su principal potencial ofensivo creo que esta si la voy a perder o el desarmar que bueno vale no pasa nada pensad que a mi me queda todavía una evolución el ahora mismo no tiene capacidad evolutiva vale ha gastado todo su oro el ahora mismo lo único que puede hacer es rerolear lo que le vaya saliendo e intentar subir a sus campeones yo todavía tengo todo el potencial vale pues bueno de aquí no me interesa nada volvemos a repetir se juega ni mejor que Lissandra podríamos también meterse a Juani para meter el Glacial 4 pero priorizo Miss Fortune ya que nadie como veis está jugando a cazadores bueno ahí había uno por ahí pero vamos aquí hay un Varus pero vamos Juan a demonios no a cazadores aquí si este si está jugando a cazadores vale bueno luego lo planteamos vamos en principio ese Juani no voy a coger podría pusear ya y meter a Miss Fortune pero de momento voy a subir despacito sigo sin usar este ítem vale geste que en Chogaz y bueno vamos a ver V tiene que quemar a todos coger a Chogaz supongo vale están quemando el maná lol pedazo de counter ese Kasabin bien posicionado igualmente creo que mi equipo es mejor vamos a ver han conseguido deshabilitar mi arma maestra ahora mismo que es V que va a ser bastante difícil ganar esto pero igualmente puedo Anivia va a tirar su R ya pinchos de Chogaz me revientan la R a Anivia se la han tirado de verdad al Warwick solo vale bueno esto está perdido en principio y en final también se ha pasado de igualmente mirad Lissandra 4000 de año casi nada vale vamos a ver aquí tenemos un Sojin que está bastante bien tenemos una sanguinaria para Jinx no está del todo mal vamos a pensar en esto vale antes que en los ítems completos porque esto me da la vida ahora mismo a mi en principio es lo que quiero coger todo el mundo va por ítems completos lo primero pero muchas veces tienes que pensar si de lo que puedes craftear es mejor que el ítem completo que te van a dar vale yo pillo Katarina ahora mismo salgo el último en solitario Katarina coste 3 3 de oro está bastante bien y encima me da el ítem que quiero entonces tengo dos opciones o se lo pongo a Chogaz para meterle un morelo a Chogaz lo cual está súper bien o se lo pongo a Jinx y decido ponérselo a Jinx vale a Jinx que por cierto ahora la voy a proteger más es que no ha hecho nada porque está completamente desprotegida pues bueno en 15 para Jinx ponemos aquí esto tengo posibilidad ahora mismo voy a hacer esto así a este debería sacarle un poco más incluso voy a hacer así dejo al boli atrás no me importa creo o podría incluso no voy a dejarlo así voy a dejarlo así espero que no me toque contra ningún geste y sigo pulseando lento en la siguiente probablemente ya suba de nivel vale justo ahora salió geste pero no me ha afectado a Jinx y vamos a ver si esta Jinx ya puede empezar a hacer algo otra vez los malditos demonios que le queman el maná vale ya ha conseguido tirar la R mi tipo no debería perder esta ronda ya Morelos simplemente es brutal y Jinx transformada y bueno pues empezáis a ver la diferencia vale Jinx empieza a coger el liderazgo por decirlo de alguna manera del daño y a ver este Varus si nos lo bajamos rápido vale perfecto pues este tío ya tiene que gastar su economía es otro posible rival este tío hay que reconocerlo va súper fuerte y tiene mucho oro así que bueno vamos a ver la tienda que me sale es mala meter ahora mismo Miss Fortune quizá ya sí quizá ya ha llegado el momento metemos pistoleros y bueno lo único que el geste que no me afecte aquí sería lo único de hecho es que estoy por sacar un poquito así a Lissandra que no pasa absolutamente nada la siguiente ronda buscaría Red Rolls y vamos a ver vale bien aplicado geste este sale otra vez de lado el elementalista quizá debería cambiar la composición para que me salga mejor pero vamos estoy bien la R y Lissandra es godlike mira el daño que ha hecho R de Miss Fortune también es godlike ese cambio a pistoleros es buenísimo igual la puedo perder mis pinchos de chogaz han ido aquí no ha dado a nadie eso me hace perder la ronda y este también ha tirado la R a la nada bueno pues no sé qué ha pasado esta partida he estado a ganar esta ronda pero bueno ha habido un poco de mala suerte con las R o las habilidades así que F me salió otro chogaz vale en principio este tío con GA pues no sé si le vamos a poder matar sinceramente no sé si le vamos a poder matar vamos a ver y después de esto ya roleo vale vamos a ver igualmente está cayendo mucha gente estamos ya en el top 4 con lo cual ya cogeríamos puntos y vamos a ver vale viene tirada la R le aplicamos el morelin R de Miss Fortune Miss Fortune al pozo no sé si le va a poder matar lo digo en serio mira la congelación menos mal tío es que tiene GA tío es que es un asco eso eh vamos matadlo vale este GA está guay la pregunta es a quien le pongo yo el GA vale mira me salió B con lo cual replanteamiento de Morelo bueno primero reposición vamos a poner esto así vamos a poner esto así el GA a quien se lo pongo al chogaz yo creo vale a Nibia esta la vendo aunque os parezca tontería Morelito a Kenen silencio a Jinx roleitos a Nibias venga poco a poco Blitzcrank va a gravear a Nibia no me importa esa Nibia y encima le han tirado el gesteck muy bien salido el elemental en principio esto debería estar ganado vamos a ver si Kenen tira la R muy pronto está muy bien posicionado Kenen la R con Morelo va a ser brutal la R de Kenen entra que flipas tío 4000 de daño le han matado igualmente pero no pasa nada ahora tira Miss Fortune lo suyo y bueno aún así no está ganado para nada eh vamos a ver porque tiene 3 de nivel 3 y vamos a tardar en matarle vamos a ver no le gano no le gano que barbaridad tío tiene un montón de nivel 3 este señor bueno voy a rolear absolutamente todo ahora si ya no hay excusa 50 de oro se van a ir a la mierda el chogaz me salió perfecto el Warwick lo puedo sacar aunque supongo que no lo utilizaré Jinx importantísima Boliviar super super importante debería pasar a la front lane de hecho no lo voy a hacer voy a hacerlo no sé espero que no me toque contra un gesteck porque me voy al puto pozo sigo roleando chogaz por aquí vi por aquí nada más esto en principio podría plantearlo para luego vamos a ver nada Brand es que en principio prefiero a Brand antes que a Nibia eh gesteck muy bien aplicado este me ha salido fatal la verdad y bueno vamos a ver ahora Vi ya no va a hacer nada no me interesa Vi o sea me da un poco igual pero bueno lo demás si tiene Morelo tienen con Morelos Dios vale y bueno esto lo vamos a ganar vamos a eliminar a este señor vale estamos en el top 2 contra quien me ha quedado el de los niveles 3 vamos a ver porque es un rival bastante difícil pero yo he dicho que voy a ganar esta partida así que a ver como lo hago eh Boliviar ya no los voy a sacar más Chogaz si me podría interesar eh sería Lissandra por Brand con Luden eh vale voy a seguir roleando de momento los Kenens de esto no me interesa nada vale y de esto me interesa Miss Fortune debería bloquear esta tienda eh que voy a hacer aquí voy a vender estos no voy a bloquear la tienda bueno vamos a ver vale ha afectado al Chogaz en principio va a ser difícil ganar esto le voy a poner luego una trampa para que Blitz la grave pero bueno vamos a ver Kenen tiene que tirar ya su R la R de Miss Fortune es muy buena la R de Kenen es muy buena y vamos a ver porque vuelvo a pasar lo de antes me quedan los de nivel 3 el Chogaz igualmente está muy fuerte he perdido mis carries con lo cual no creo que la puedo ganar Chogaz se ha bugueado vamos a ver que Warwick salta sobre uno de ellos y es contra Nidalee pues creo que esto está ganado vamos a ver si lo consigo hay que congelarla va a ser un poco pesado pero yo creo que está ganado pinchitos de Chogaz y al pozo vale nos quedaría una más para ganar esto si me sale Brand aquí lo metería Filo Silencio creo que esto es lo que necesito es que no me acuerdo lo que tengo en Jinx no tenía un espadón bueno me da igual me va a valer también me va a valer para hacerle el Morelo a Chogaz vale fijaos que nuevamente no he mirado ítems completos si no he mirado posibilidades Chogaz Morelo es super worth Blitzcrank podríamos cambiarlos por Boliviar también en un momento 3 Aurelios que vamos a descartar que lástima otro Kenen que podríamos llegar a subir a nivel 3 quedan 10 segundos ya sé que le voy a hacer una trampa vale en principio esto se va a quedar así vamos a ver 4 3 sigue con el Blitzcrank ahí trampa me va a agraver a Boliviar y con esto debería ganar la partida vale vamos a ver los Morelos oh muy bien esta vez el geste que ha aplicado también por nuestra parte así que bueno vamos a ver simplemente como se desarrolla esta partida necesito que recupere en sus itens sobre todo el Kenen vale Kenen Morelo muy buena R con Morelo también la R de Chogaz con Morelo vamos a ver los daños igualmente creo que hasta la pierdo pero vamos a ver porque Jinx está transformada metiendo mucho daño ahí Varus no está haciendo focus a Jinx vale va a acabar cayendo ni a Lee y finalmente este Varus y vamos a eliminar a este tío quedamos primero habéis visto los 6.000 de año del Chogaz y poco más chicos esta es la combinación de peleadores con elementalistas y con esa B con Morelo que hemos aprendido bastante espero que os haya gustado mucho un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!